Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo estoy acá en el Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones de Diamante, de Condicés de Diamante, analizando los materiales arqueológicos que exhumamos en la última excavación que realizamos en el Parque Nacional Predelta. Y aprovecho para recordarles del trabajo final que deben realizar para probar en nuestro seminario. Como ya habíamos dicho en la primera clase, que está explicado en la página de la cátedra, en la parte virtual que ustedes tienen acceso, tenemos tres opciones, o les sugerimos tres opciones de trabajo final, de trabajo monográfico. Una primera sería a partir de que realicen un informe y puedan pensar una propuesta didáctica de visitación con sus alumnos y alumnas a un museo de la localidad donde viven. Sería interesante que para eso puedan visitar el museo o entrevistar a quien esté a cargo del museo para saber qué acervo tiene, qué tipo de pieza tiene, describir eso para a partir de ese conocimiento sobre los materiales del acervo del museo puedan pensar una visitación, evidentemente enfocada en todos los temas que venimos discutiendo en nuestro seminario que tiene que ver con las poblaciones prehispánicas de nuestro territorio. Una segunda opción sería elaborar un proyecto pensado para lo que serían las ferias de ciencias provinciales y nacionales que se realizaban para ser desarrollado con sus alumnos. La idea entonces es que ustedes pensen una problemática de investigación que esté relacionada, evidentemente, con las temáticas que venimos trabajando a lo largo del seminario y propongan un proyecto de investigación que pueda ser desarrollado o un pre-proyecto que pueda ser desarrollado con sus estudiantes a lo largo de un año y sería lindo que se pueda llegar a presentar en las ferias. Y la tercera propuesta es realizar una propuesta didáctica multidisciplinaria donde puedan plantear una clase o una unidad uniendo la investigación arqueológica con otras áreas del conocimiento como puede ser la geografía, la matemática, la biología, la química como hemos visto, aprovechando esa faceta o esa característica de la arqueología de ser una ciencia interdisciplinaria que está en contacto constante y utiliza conocimientos de varias disciplinas para generar los saberes sobre las poblaciones del pasado. Bueno, espero que estén bien y nos veremos breve en breve en la próxima clase. Un saludo.